Aquí está, compitiendo, Miguel Márquez. Me encontró un extranjero y me preguntó, oígame, caballero, ¿de dónde estuve? Donde que le pregúnteme, ¿ves que yo? He quedado sorprendido, me pequé, llegué. Saber lo que quería, le respondí, Rafael Dicelejo, pero vivo aquí. Saber lo que quería, le respondí, Rafael Dicelejo, pero vivo aquí. De los pocos que sepa yo le diré, en este medio cuerpo yo soy feliz. Hace bastante rato que aquí llegué, solo vine de paseo y me quedé aquí. Llegaron los paisitos y también se quedaron, llegaron los cachacos y también se quedaron. De toda mi Colombia, no he visto venir, llegar a Cícelejo, no sé quién es ir. De toda mi Colombia, no he visto venir, llegar a Cícelejo, no sé quién es ir. De toda mi Colombia, no he visto venir, llegar a Cícelejo, no sé quién es ir. De toda mi Colombia, no he visto venir, llegar a Cícelejo, no sé quién es ir. De toda mi Colombia, no he visto venir, llegar a Cícelejo, no sé quién es ir.